Una conversación entre la enfermera y Juanito. ¿Tú tienes un poco de fiebre? ¿Tienes apetito? No, no quiero tomar nada. ¿Tienes diarrea también? Sí, y me siento un poco débil. Tres cosas tienes que hacer. Una dieta buena, una receta y descansar bien. Aquí tienes dietabs. Es para controlar la diarrea.